Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Terrified 2, ¿sí? Esta reseña viene porque varios usuarios me estuvieron preguntando durante varios días si iba a hablar o no de la película y si bien yo ya conocía el auge que estaba teniendo recientemente, con toda honestidad desconocía esta obra, así tal cual, desconocía totalmente esta obra no sé, yo hace bastantes años que no le estoy prestando atención al splatter, ya hace buen rato que no le estoy prestando atención y ese es el rubro en el que se mueve la película, en el splatter prácticamente, ahora, ¿qué opino de ella? ¿qué me pareció? Bueno, una vez más, quienes ya conocen este canal, saben de que doy opiniones chocantes, ¿sí? y las doy bastante justificado, no lo hago ni con maldad, ni por joder, ni por ser un contrarian a algo sino porque legítimamente no, 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 no iba conmigo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con Terrified 2? ¿Cuál ha sido la experiencia que me ha dejado verla? Una película para el olvido, así tal cual, tú dirás, ¿pero de qué coño estás hablando? pero la violencia y aquí, que el payasito estizo allá, yo te respondo con que me chupa un huevo así, tal cual, me chupa un huevo lo que ha hecho este personaje la película es 2 horas 20 de un tipo disfrazado de payaso haciendo cualquier majadería que se le ocurría al director eso es la película, no tiene historia, no tiene trama no odio la película, entiéndase que esta crítica no viene con odio no viene con rechazo, ni que no me gustara este género no, 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 solo que el Splatter ya hace rato que no le presto atención ya no siento que saquen algo de verdadera relevancia de ahí y tú me dirás, no, pero es que este payaso va a ser el nuevo Pennywise el nuevo Michael Mayer, yo te digo, metete un dedo en el culo porque no, no, el personaje está bien, no es carismático ni sé dónde saca la gente, o sea, están pendejos este personaje no es carismático tal vez el payaso tiene algo de personalidad tiene un sazoncito ahí, pero es todo ahora, ¿qué opino de la película? no, no he visto la primera, no la he visto así que me aventuré a ver la 2 porque me decían que este era el salto y yo no he visto ni mierda, o sea hay gente que me ha hablado muy bien de la primera que no tiene nada que envidiar la segunda yo a saber cuándo voy a ver la primera parte de esto honestamente no tengo ganas ahorita ahí dependerá de ustedes como suscriptores si le presto atención o no a la primera parte de esto yo en general no he encontrado nada de lo que debería impresionarme según los que están en YouTube diciendo wow, lo mejor de no sé qué wow, te va a dar náuseas verla wow, mira viejo, no se había visto nada así en décadas yo, what the fuck dude what the fuck no mira, probablemente al YouTuber casual que solo se dedica a ver esto como algo pasatista el Splatter como algo pasatista definitivamente esta película le puede impresionar personas como yo y otros grupos que nos hemos metido a ver el cine extremo francés o que nos hemos metido a ver el héroguro quien conoce el héroguro sabe de qué puta estoy hablando algo siniestro entenderá que ver películas como esta está como ok, el director está haciendo algo de su gusto y yo no tengo problema con eso entiendas, la película a mí no me genera problemas pero que esto de supuestamente debería volarme la cabeza o que esta es un salto o rescatar algo pero de qué de qué hermano o sea, vean el arte de Suhiro Marou ¿sí? un escritor de héroguro en Japón monstruo de color rosa amores lunáticos tiene otras obras como son mangas, ¿sí? son mangas de lo que estoy hablando tiene obras como la sonrisa del vampiro y así tiene unas mierdas que te saca o sea, te muele el cerebro es incomodísimo de ver Caterpillar otra de sus obras que son incomodísimos es requete incómodo jodido de ver jodidísimo ¿sí? que yo hasta me pregunté si el si el creador tenía un problema mental si estaba en un serio o sea, cuando lees a Suhiro Marou tú crees que estás en un hundimiento mental con él ¿sí? cuando miras el cine extremo francés ahora pasemos al cine ¿sí? el cine extremo francés o sea, ves unas mierdas dolorosas la retina del ojo te duele de lo que estás viendo véase por ejemplo a la película Mártires que ya pronto voy a resumir la reseña de ese peliculón hermano, tú quedas tú quedas hasqueado tú quedas incómodo te duele así te duele lo que estás viendo en Mártires pero en este splater bananero yo no sentí nada o sea, yo no estoy hablando de que ay Dios mío estás buscando cinearte no, no lo que te acabo de citar antes no es que oh my God la revolución a la tierra no pero logra también su cometido que te marca para siempre ¿sí? tanto el héroguro de su giro marón como el cine extremo francés logran su cometido se te queda en la retina del ojo lo que vas a ver esta película está sobrecargada demasiado sobrecargada con lo que quiera hacer o sea cuando vi los efectos especiales yo dije la gente me dijo no que son los mejores que se han visto en este género yo hermano yo creo que estuve viendo carne molida por dos horas yo no estuve viendo realmente algo gore algo grotesco algo fuerte carne molida mezclada con con alguna témpera y eso era todo nada o sea Dios mío yo juraba o sea la gente requete putas insistía de que yo me iba me iba a destapar la tapa del cráneo de lo que iba a ver y yo no he visto ni mierda no tío pero la escena post crédito me dice a mí yo como está bien la escena post crédito está ok pero nada del otro mundo o sea yo no vengo aquí a presumirte mis gustos super heavy y trastornados ni nada por el estilo sino que lo que quiera hacer este director otro ya lo hicieron mil veces mejor hay gente que ya tocó el techo con estos temas o sea al director le falta fuelle le falta fuego con esto no me traigas a alguien que mutile y haga algo porque hermano en ese juego si nos vamos a eso ya otros te hicieron el mandado hace mucho mucho tiempo o sea Terry Fire 2 es una película para impresionar a los impresionables fin pero al público de nicho del cual apela yo dudo mucho que lo pueda impresionar que la película puede tener fans debido a la primera no me lo cuestiono está bien si les gusta esto yo no vengo a atacar a los fans de esta película no vengo a atacar ni al género splatter porque uno de los opus magnum que más amo en toda la historia es evil death el splatter definitivo que son rey ni era tan ingenioso que pasó que pasó una película de terror a comedia a una película de fantasía medieval o sea dios mío es una puta genialidad lo de evil death el splatter evil death no tiene comparación y tiene un lore tan rico tan riquísimo que ojo esta película quiso hacer eso porque se meten unos rollos de fantasía rar unos que no terminan de colar en ningún sentido no se puede hasta el final de la película que son media hora de ay dios mío esta película hasta le sobra me traje le sobra mucho me traje si me lo preguntan no volvería a ver esta película es larga como la mierda y me sentí incómodo en el sentido que ya me dolía el culo ya me dolía el culo de tanto estar sentado viendo al payaso cumpliendo los fetiches del director o sea ya me tenía ay dios mío digo yo ya va este hijo de puta payaso lento huevón de mierda digo yo como te tarda huevón para matar a la gente o sea no siento suspenso no siento nada con este personaje entonces y puta este esto va esto va muy lento le sobra me traje y creo que hubiera sido mejor achicar esto o sea con hora y media y las es en esta película esta película le sobra demasiado me traje y el director como que quiere jugar a meterte que la película tiene lore tiene un lore ahí escondido con el que puede jugar como si esto fuera evil dead o esto fuera Freddy no las pesadillas de Freddy no hermano te falta no sé qué harás en una tercera parte porque es obvio que esto va a tener secuela está bien vas a meter cosas sobrenaturales fantasía está bien fuga o sea permiso total al director que juegue con lo que sea necesario para enriquecer su obra pero hermano tú no eres andré lo digo en serio los juegos de cámara que tenía evil dead la violencia lo creativo que fue el director con mucha secuencia de la película hasta el sol de hoy recuerdo secuencias de la primera la segunda y la tercera hasta la muerte de evil dead y de esta película no me quiero volver a acordar nada porque simple y sencillamente otra gente ya lo hizo mejor así de sencillo qué opino de esta película esta secuela te refiero a todos simplemente puedo decir si te gusta no tengo problemas si decís que es de tus favoritas no hay problema si decís que te quieres disfrazar de este payaso cabrón no tengo problema me entiende si decís que es un escape pasatista no tengo problema está bien pero si me decís que esto es lo mejor que esto va a rescatar que este es un salto no no si que la película es un pastiche que recuerda a los años 80 y el director le quiere rendir homenaje tributo recrearse si está bien porque mire actrices de esa época o sea se recrea con un montón de actrices de aquello tiempo y está bien está bien él ama esto él le quiere rendir culto y tributo y yo no tengo problema si yo no tengo problema o sea amigo es tu película hazla como te plazca sí pero esto no va conmigo esto que hiciste o sea dos horas de dios me libre es esto 10 horas de ay mi culo es tinchado son dos horas o sea sufrir más sufrió más mi culo que mis ojos viendo la película este qué opino de los personajes femeninos o sea en este canal se sabe que aquí opinamos bastante los personajes femeninos porque sí importan mucho el cómo son tratados y no caer en la agenda de mierda la protagonista femenina me gustó sí la película tiene algo bueno la persona femenina me gustó y me gustó ese toque comiquero que le dieron al traje de ella un toque de Wonder Woman me encantó ese detalle aparte que la actriz la actriz chica es bastante sexy coquetona me gustó eso a mí me gustó o sea es un deleite para los ojos verla vaya un deleite digamos que aguanté un poco más por ella gracias a ella ella lo hace más o menos bien actuando pero el resto de personajes no me convencen para ni mierda o sea todo mundo actúa mal se nota que esta esta vaina se hizo con dos duros o sea con 200 mil dólares creo que hicieron esta película me alegro de hecho que a la película le vaya bien en taquilla eso quiere decir que el director tiene un fanbase va a ganar más fans con esto y que le va a ir de puta madre a la película y si eso a mí no me molesta ni lo más mínimo de mi parte amigo si esto es lo que quería si esto es de tu gusto dele viaje dele viaje sin miedo sin miedo papá sin miedo al éxito y que me vería la tercera parte eso dependerá de ustedes los suscriptores el día en que se estrene esa vaina a menos que ustedes me estén preguntando que vea la tercera ey está bien vamos a darle una ojeada a ver en que si el director aprendió los errores de la segunda y ahí y tal vez ahí veremos si miro la primera sí pero ahorita no es como que tenga mucho combustible para aguantarme ver la primera después de después de que me dolió ya me dolía mucho el culo viendo este payaso cumpliendo las fantasías y fetichas del director honestamente gente no estoy impresionado en absolutamente nada ahí disculpen si ustedes querían que a mí me volara la mente esto cuando me lo recomendaron no les informo que no he visto he visto un montón de mierda películas bien logradas en estos temas infinitamente veas me repito el héroe duro con su giro maro y otros exponentes y el cine extremo francés simplemente le dan una cogida pero durísima a esta película le dan una recogida por delante y por detrás entonces es una película ok un ok de splatter y espero le vaya mejor al director pero en mi caso no 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 quiero ni volver a ver esta película la verdad no es para no siento que sea para tanto para volver a verla como para recrearme alguna imagen de ella de lo interesante que puede hacer o escalar o escarabar no hay nada esta película es dos horas de mis fantasías y aguántenselas eso es todo y está bien si te gusta esto está bien pero ni ni el villano ni ni las escenas que se recrea el director son de mi interés ya lo vi porque ustedes me apoyaron a ver esta película y la curiosidad no digo bueno si los suscriptores insisten algo pasa pero no quiero desilusionarte con esta reseña a mi simplemente no me aburrió la película al final de hecho como te dije sufrió más mi culo que mis ojos así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día no 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 Gracias por ver el video.